Y vamos a seguir revisando próximos eventos, ya que el Gobierno del Estado invita a la población a participar en el segundo Simulacro Nacional 2023. Así que usted tome sus precauciones, ya que está próximo a aplicarse precisamente este 19 de septiembre. En apoyo al fortalecimiento de la cultura de la prevención, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, invita a las dependencias públicas, a los sectores social y privado y a las y los potosinos a participar el próximo martes 19 de septiembre en el segundo Simulacro Nacional 2023, donde participarán las 32 entidades federativas del país. El director de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, dijo que por instrucciones del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se brindará todo el apoyo a este Simulacro Nacional, que se realizará a las 11 horas con cuatro hipótesis y escenarios, los cuales son un sismo de magnitud 8.0 con epicentro en Acapulco, un sismo de magnitud 7.8 en Bapispe, Sonora, un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México, con arribón en Otompe, Blanco, Quintana Roo, y un huracán categoría 4 en el Océano Pacífico con impacto en los Cabos, Baja California Sur. Detalló que las y los interesados en participar deben acceder a la página www.preparados.gov.mx barra Segundo Simulacro Nacional 2023, donde podrán inscribir a su inmueble para participar en este ejercicio que se realizará a nivel nacional. Recordó que en el Simulacro Nacional del mes de abril se inscribieron 479 inmuebles, 199 federales, 24 estatales y 7 municipales, y se estimó la participación de 30.377 personas que participaron en este ejercicio. Explicó que, Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.